Dicen que uno no puede elegir dónde nace, ni en qué familia, ni en qué país, ni en qué condición nace. Pero sí puede decidir el destino que quiera uno tener ya. Cuando tenga, digamos, me imagino yo gusto de razón, o cuando ya uno esté adulto, uno sí puede decidir cuál va a ser su vida, digamos, su estilo de vida y todo eso. Esa frase puede resumir mucho la vida de Don Luis Araya, un hombre que salió de las cenizas para demostrar que muchas veces el deseo de salir adelante es más fuerte que la adversidad. Don Luis es el invitado en el programa Tras las Huellas de la Historia este martes 16 de mayo a las 8 de la noche. Tal vez estaba tres meses en una escuela, tres meses en otra, y se le hacía costumbre eso a uno. Entonces yo un día ahora me puse a contar las escuelas en las que estuve y conté 17 escuelas y saqué el diploma en la pintada de San Vito. Allá fui a sacar el diploma, imagínense. Prácticamente su niñez estuvo marcado por ese problema de su padre, del alcoholismo. Correcto, correcto, así es. Entonces imagínese usted que, puedo hablar con libertad porque ya no me afecta eso, antes me afectaba mucho, ya no, gracias a Dios creo que he sido sano. Porque sí, sí, crea uno muchos traumas, digamos, porque uno crea mucho rechazo de la gente y todo eso. Por el problema de él, digamos, uno era mal visto, digamos, donde quiera que fuera, estorbaba a uno, porque mi papá tenía ese problema. Tal vez iba a trabajar a una finca y a fin de semana lo echaban, ya y ya, tal vez, por el problema que él tenía y todo eso. Entonces, eso sí, sí, seguro se le iba creando un trauma, bueno, como le digo antes, tal vez no era tan, no había tanto eso de psicología y tanto. Entonces, pero sin darse cuenta, seguro sí iba creando un trauma, bueno. Don Luis logró superar malos caminos que se topó a muy corta edad. Es, qué sé yo, 13 años así, no pude terminar el colegio, porque realmente empecé, ya empecé en malos caminos. Empecé ya con bici del alcohol también y todo eso, drogas y todo eso. Y mi vida se fue en rumbo a eso, ya empecé desde muy joven también con esos problemas. Muchas historias serán parte del relato de una obra de este empresario emprendedor que nació en Bolivia, en Platanares. Mi papá me regaló como dos veces. Allá en San Vito me regaló una vez a un señor que ni él mismo conocía. Estaba en una cantina. Yo me acuerdo de todo, yo tenía como unos tres años. ¿Tres años? Y me regaló a un señor, imagínense. Imagínense nada más el trauma que puede crear eso en un niño. Yo le decía a mi esposa, le he dicho así. Lo que yo pasé es para que, digamos, anduviera todavía ahí tirado en la calle. Claro, claro que sí. Porque, digamos, no tuvimos dirección de nada, nada. No tuvimos dirección. Tras las huellas de la historia, este martes 16 a las 8 de la noche y la repetición el sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana por Televisora del Sur y todas sus plataformas. Tras las huellas de la noche y la repetición el sábado 20 de mayo. Tras las huellas de la noche y la repetición el sábado 20 de mayo. Tras las huellas de la noche y la repetición el sábado 20 de mayo. Gracias.